Buenos días y muchas gracias por asistir en esta ola Black Lives Matter. Primero también empezando en agradecer a nuestros ponentes, nuestros invitados. Hablando de Black Lives Matter, yo creo que nos hace pensar mucho en la actualidad de estos últimos momentos y en la historia. Hablando de Black Lives Matter, yo creo que siempre nos referimos a estos movimientos antiracistas que últimamente se ha extendido en todos los territorios, en el mundo entero. Y hoy principalmente vamos a debatir, vamos a hablar sobre el tema del racismo. El racismo tanto institucional como el racismo social y el racismo también que se vehicula a través de los medios de comunicación. Y hoy tenemos aquí una mesa que es de gente experta y de movimientos sociales y políticos que nos van a acompañar durante esta ola. Y recordemos que también durante las intervenciones pueden ir, vamos a ir pasando tarjetas para las preguntas y luego al final pues recogemos todas las preguntas para ir contestando. Tenemos hasta las 12 para poder debatir sobre este tema que tanto nos preocupa a todo el mundo. Pero también hablaremos del auge de la ultraderecha, también que es un problema muy grande que estamos viviendo estos últimos momentos. Yo creo que eso, para ir presentando a nuestros y nuestras invitadas, vamos a empezar aquí a mi lado derecho, la primera, que es Safia Eladam, que es comunicadora y activista antiracista, defensora de derecho a voto de las personas migrantes, hijos de inmigrantes. Conocida en redes sociales como hija de inmigrantes y lanzada. Ha lanzado diferentes campañas a nivel nacional contra el racismo institucional. Como votar es un derecho, te cedo una cita por el colapso de citas de extranjería, en las que ha participado miles de personas. Bienvenida. Y por otro lado tenemos a Mabel, que también es activista, que es una mujer indígena boliviana, de raíces quechua y aymara. Mabel forma parte de varios colectivos, es activista por los derechos humanos en contra del golpe de estado de Bolivia, y de derechos de las personas migrantes, está también en la plataforma, en el colectivo, el movimiento regularización ya, y lucha también por los derechos de las indígenas y la Pachamama. Es miembro de la Asamblea Antiracista de Madrid, del OHM y de movimientos Vipala España. Y por otro lado también tenemos a Dina. Tenemos a... Sí, eso. Pues un segundito. Perdóname que... Perdóname que... Vale, aquí. Pues tenemos a Dina Abuselam, que es politóloga y periodista. No sé si he pronunciado bien el apellido. Es politóloga y periodista. Máster en estudios de América Latina por la Sorbona de París. Ex asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. Ex miembro de la dirección de Podemos Comunidad de Madrid, donde fue responsable de migraciones y de comunicación. Fundadora y directora de Luz Noticias. Cargo que compagina con la investigación como doctorada en ciencias políticas y relaciones internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Y recientemente profesora de estudios de América Latina en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y por último, pues tenemos al compañero Ismael. Ismael, que se llama Ismael El-Majdubi, es comunicador, mediador social y activista, defensor de la infancia migrante, fundador de Exmenas de Madrid, organización que vela por los derechos de los niños migrantes y trabaja por la inclusión de jóvenes ex-tutelados. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio para debatir sobre el tema del racismo y de los movimientos antiracistas. Quería empezar para lanzaros una pregunta para ver cómo están los movimientos antiracistas a nivel mundial y en España. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla. Es un placer estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros. Y bueno, para entrar ya en materia y contestar a la pregunta de Serín. Yo creo que en España hay un resurgimiento importante de movimientos antiracistas, ¿no? Y sobre todo migrantes e hijas de inmigrantes que ya llevamos en este país y ya hemos nacido en este país y vemos que está creciendo la extrema derecha y que hay un racismo estructural, un racismo institucional que no solo está en la extrema derecha, nos estamos organizando nosotras mismas para dar respuesta a estos movimientos y adentrarnos a las instituciones a las que siempre nos han puesto trabas para entrar. Y digo trabas porque yo soy hija de inmigrantes, como bien me ha presentado Serín antes y me defino así en redes sociales porque nada más nacer he adoptado el estatus legal de mis padres, es decir, he nacido en España y no tengo la nacionalidad española. Lo primero que tuvieron que hacer mis padres ha sido inscribirme en el registro de extranjeros y tener un número de identidad extranjero sin haber yo cruzado nunca ningún país ni ir de un país a otro y todavía tengo un número de identidad extranjero que me limita y limita a muchísimas personas, migrantes e hijas de inmigrantes en este país. Hablamos de miles y miles de personas que se nos priva el derecho a voto, que se nos priva trabajar en las instituciones públicas, ser funcionarias, ser políticas y pertenecer a movimientos que realmente son el cambio porque nosotras sí podemos cambiar muchas cosas, sí podemos denunciar, pero si el cambio no está en las instituciones, si no hay representación en las instituciones, poco vamos a hacer. Y creo que esto es lo que explica también un poco el auge de la extrema derecha, los discursos de odio que tienen mucha libertad para hablar de nosotras, para tener discursos xenófobos porque al final nuestra respuesta, lamentablemente, si no podemos votar, si no podemos estar ahí para contestarles, no les va a afectar en nada. No sé si alguien quiere contestar a la pregunta. Sí. Con respecto a cómo se encuentra el movimiento antirracista a nivel internacional, debo decir que he participado en algunas reuniones con otras organizaciones a nivel internacional, que están organizadas tanto a nivel de Europa como a nivel del continente americano, como le dicen, y nosotros le llamamos a Bia Yala. Creo que a raíz de lo de George Floyd, que si bien ha sido un suceso que ha repercutido a nivel internacional, creo que desde ahí la gente ha tomado mayor conciencia, los mismos colectivos se están organizando de mejor manera y todos creo que estamos luchando para conseguir los derechos de los migrantes en el lugar donde residemos. Porque este problema de los migrantes, como menciona Safia, no solamente es en España. Este problema lo tienen en otros países de Europa por la normativa que existe también en ellos. También debo reconocer que, hablando con los compañeros, por ejemplo, de Colombia, del pueblo Misak, etc., ellos están dando pasos ya más grandes con respecto a la lucha antirracista, puesto que ellos, por ejemplo, están empezando a derribar lo que son las estatuas que enaltecen el colonialismo. Y hay otros países, por ejemplo, que están luchando para que puedan haber leyes contra el racismo y se pueda castigar de alguna manera. Principalmente en la Asamblea Antirracista de Madrid, de la que formo parte, creo que nosotros tenemos un gran desgaste, puesto que todos sabemos que Madrid es el centro, podríamos decir, donde campan sus anchas, en la derecha. Lasimosamente no tenemos descanso, puesto que si no es un día que habla Macarena Olona, es otro día que habla Aznar, otro día que habla Toni Cantó, etc. Entonces, nosotros, si bien tenemos que dar respuesta a todos estos ataques que sufrimos directamente, también intentamos dar soluciones. Soluciones desde la calle, soluciones a través de contactos con diferentes autoridades o parlamentarios que pudieran colaborarnos, pero siempre viendo que podamos avanzar para que la lucha del antirracismo no solamente sea de las personas migrantes, sino que involucre a todos nuestros aliados, tanto población civil como las diferentes instituciones, ONGs, organizaciones, que puedan colaborar en este sentido. Gracias. Muy buenos días. En primer lugar, gracias a la organización, gracias a vosotros por asistir y gracias a los que estáis a este lado de la mesa por compartir este momento y sobre todo por traer un debate fundamental en los tiempos tan convulsos que vivimos. Yo quiero vincular, para no repetir lo que han comentado mis compañeras, ya que estamos hoy a pocos días de ese llamado Día de la Hispanidad, ya que estamos hablando del auge de la resistencia antirracista y ya que estos días algunos políticos han estado hablando sobre ese Día de la Hispanidad, algunos en este lado del mundo, en Europa, con esa visión paternalista, colonial, refiriéndose a América Latina, que por cierto América Latina no fue descubierta, sino que fue saqueada, fue colonizada, yo quería poner en valor esa resistencia, esa mirada que nos trae, que nos enseña el pueblo latinoamericano, los pueblos indígenas y ponerla aquí en valor en Europa para que sea también, que sirva como guía, inspiración para quienes luchamos a este lado del continente. Y luchamos contra un fenómeno, como ya comentábamos aquí, que es global, que es la ultraderecha, una ultraderecha cada vez más envalentonada y que ha hecho que esos movimientos antirracistas lo hagan con mayor fuerza, lo hagamos con mayor fuerza porque creo que nos va la vida en ello. La ultraderecha diariamente nos está acosando, diariamente nos está señalando y no es casual que además lo haga a nosotras, a la población migrante y a las mujeres sobre todo. Y aquí quería hacer también un distintivo porque es verdad que la ultraderecha señala al migrante, al diferente, como si fuésemos el enemigo, porque no tienen proyecto de país y como no tienen proyecto de país, tienen que construir esa imagen distorsionada, manipulada, falseada, a través de bulos y como ya todo el mundo sabe, señalando a alguien que no es más que el último eslabón de la cadena, la cadena de un sistema capitalista que, como todo el mundo sabe, al final la última persona es la que está más explotada. Pero quería hacer un distintivo porque la ultraderecha aquí en España, Vox, y esto lo sabe muy bien Serín, se dirige con más virulencia a quienes tenemos un color de piel diferente, pero sobre todo a quienes hablamos un idioma diferente. Es decir, la población que somos de origen africano, norteafricano, somos más señalados por esa ultraderecha. Y yo creo que es momento de alzar las voces, es momento sobre todo de analizar por qué esa ultraderecha nos señala y sobre todo aprovechar este momento para poner sobre la mesa la necesidad de abrir un espacio de diálogo que sea constructivo en cuanto a las migraciones, en cuanto al antirracismo y decir que esa mirada tiene que ir acompañada de un reconocimiento de los derechos. derechos, como bien comentaba Safia, como el derecho a voto, yo fui una de las que se acogió a esa campaña hace unos años porque yo no puedo votar pese a llevar 13 años viviendo en España y creo que esas campañas que vienen de la sociedad civil tendrían que realizarse desde el Estado, tendría que ser el propio Estado el que fomente, el que promueva la participación política en igualdad de condiciones y no sea el pueblo organizado el que tenga que ejercer ese papel. Eso sí, el pueblo organizado es quien tiene que empujar para que el Estado cumpla con el papel que le toca, que no es otro que el de facilitarle la vida a los ciudadanos. Y bueno, más adelante iremos comentando más cosas. Yo creo que el movimiento antirracista vive un buen momento a nivel global, fundamentalmente también como reacción a esa ultraderecha, a ese neoliberalismo autoritario que cada día cuestiona nuestras vidas y nos señala a nosotros la población migrante. Gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con vosotras y vosotros hoy. Y nada, las compañeras lo han dejado muy claro, solo que quiero decir que la resistencia o la lucha antirracista hay que contar con ella en estos espacios y en otros y desde las instituciones para el bien de todas y todos, de nuestros jóvenes y nuestros niños y elevar la misma, esa condición, niño o joven al ser migrante o extranjero o otro término que no es nada adecuado, al revés, que perjudica y desde las instituciones lo saben más que nosotros, por supuesto. Y pasamos a la siguiente pregunta. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por las contestaciones en esta primera pregunta que es muy importante, la verdad, los movimientos antiracistas a través del mundo. Como primero lo mencioné, con el evento, la muerte de George Floyd, yo creo que vimos por todas partes del mundo pues este crecimiento de estos movimientos sociales porque el racismo es histórico, porque no nos podemos olvidar de lo que pasó con la esclavitud, porque muchas veces si hablamos de racismo pensamos solo en el presente y ha habido un antecedente que ha sido a lo largo de la historia lo que es la esclavitud, luego la colonización y ahora actualmente lo que estamos viviendo por todas partes del mundo, esta discriminación y este trabajo que tienen que hacer las instituciones, que tienen que hacer un trabajo que desde ahí pues erradicar este sistema, vamos, este sistema muy racista que estamos viviendo. Pues a través de esto también os voy a preguntar una cosa que es sobre la ley de extranjería española. Por ejemplo, ¿hasta qué punto es racista la ley de extranjería española? Yo creo que la ley de extranjería es racista y ya está, o sea, no tiene puntos. Yo creo que la ley de extranjería desde el minuto uno se ha hecho con bases racistas alegando, bueno, dando ya por hecho que las personas nacionales, las personas blancas tienen más derechos que cualquier persona migrante y que cualquier persona que desciende de migrantes, porque la ley de extranjería también afecta a hijos e hijas de inmigrantes que hemos nacido en España y que también puede afectar a hijos de hijos de inmigrantes que han nacido en España, es decir, se va heredando el estatus de extranjero. el hecho de que se pida que las personas migrantes tengan que residir tres años en España sin permiso de trabajo, sin residencia, pidiendo un empadronamiento que muchas veces los ayuntamientos se niegan a empadronarte si tú no tienes un permiso de residencia y después cuando cumples los tres años presentar un contrato de un año para que te den el permiso de residencia me parece ya que es un indicador muy importante del objetivo que tiene esta ley que es que las personas migrantes las personas siempre estén en bueno en la pobreza en la exclusión y que nunca tengan voz y lleguen a las instituciones bueno ni a votar para cambiar las 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 leyes entonces también afecta esto a la infancia migrante no es una es una vergüenza que se etiquete a niños y niñas que huyen de países a tan tempranas edades como extranjeros y que se les ponga en un punto de mira y que también les afecte la ley de extranjería que estén en los centros sin poder trabajar que salgan de ahí con 18 años y que también se les pida un contrato de un año para darles el permiso de trabajo entonces ¿qué es lo que busca la ley de extranjería? ¿qué quieren que hagamos las personas migrantes? ¿sin trabajo? ¿sin poder empadronarnos? ¿cómo nos vamos a pagar un alquiler? que eso ya es otra historia si es que nos alquilan las viviendas esto lleva a la pobreza extrema esto lleva a la exclusión esto nos aboca a vivir en las calles ¿no? a tener que sobrevivir entonces se lo ponemos en bandeja de plata a la extrema derecha es decir si estas cosas no las cambia el gobierno actual si estas cosas no las cambiamos y no tenemos en cuenta perspectivas que ya no son antirracistas es humano si no ponemos esto en el punto de mira y lo cambiamos es normal que hayan discursos xenófobos y hayan discursos racistas porque pues están diciendo la verdad ¿no? mira están los inmigrantes robando bueno pues entonces ¿y por qué están robando? ¿no? entonces bueno ellos están acogiéndose y hablando en libertad porque porque pueden porque se les permite porque no se hace ningún cambio real para que las personas migrantes o de origen migrante también podamos acceder a estas a estas instituciones es decir yo ahora mismo no puedo ser política quiero decir ¿cuántos políticos hay en este país hijos de inmigrantes? ¿cuántos políticos hay migrantes quienes pueden cambiar estas cosas? no están ahí ¿no? el racismo no es algo personal no es algo no es un insulto hay que entender de una vez por todas que el racismo es un fenómeno estructural que es algo que está en las instituciones que es algo que vivimos en una sociedad racista y que la extrema derecha tiene un discurso racismo violento eso sí se diferencia porque tiene un racismo violento no se tapa van ya a por todas pero el resto de personas también tienen creencias racistas ¿no? el resto de partidos políticos tienen que incluir perspectivas antirracistas para que realmente llegue un cambio bueno la ley de extranjería mata gente mata gente muchas veces de forma literal y muchas veces de forma psicológica anímica etcétera además debemos tener en cuenta de que la ley de extranjería no está actualizada la ley de extranjería nos exige unos requisitos que actualmente ninguna persona ya puede cumplir hace ya muchísimos años ya las empresas no te dan un contrato de un año mucho menos de de tiempo completo tampoco te dan con el sueldo mínimo porque hoy en día lo único que te pueden ofrecer las empresas son simplemente contratos parciales bueno parciales te hacen contratos de dos horas y te hacen trabajar ocho o te hacen de cuatro y al final terminas trabajando hasta diez o inclusive muchas veces ni te hacen contrato entonces creo que en este sentido estoy de acuerdo con Safia de que el gobierno debe actualizar lo que es la ley de extranjería en realidad nosotros desde la asamblea antirracista de la asamblea y de todas las organizaciones de migrantes y de la lucha antirracista lo que exigimos es la derogación de la ley de extranjería porque nos exige requisitos a los que nunca podemos llegar nos exige tanto que sostiene el sistema de explotación en España cuántas personas están en Andalucía en Murcia trabajando diez doce horas al día día sí y día no que les queman las chabolas el compañero Seidú va denunciando si no es por lo menos una vez a la semana ahí pierden los documentos pierden su dinero y esto es como una cadena que va dando más y más vueltas donde las personas siguen en una situación irregular en la que no pueden regularizar sus papeles entonces también otra forma de que sostiene la ley de extranjería son las mismas instituciones actualmente no hay citas ni siquiera para pedir una cita para poder presentar los papeles el año pasado ya teníamos el problema de las citas que hemos que se ha ido que hemos ido denunciando en las calles hemos estado frente al ministerio de exteriores frente a la dirección de migración etcétera qué es lo que ha pasado un mes aproximadamente creo que han contratado a personas para que puedan tomar las citas dos meses en dos a partir del segundo mes otra vez ya no hay citas y otra vez estamos por volver a salir entonces el problema y cuando tú quieres ir a preguntar ahora mismo para poder realizar tus trámites han anulado la única oficina de información que había en Madrid entonces qué es lo que pasa la ley de extranjería supuestamente te dice de que tú tienes un lugar de información tienes la página tienes mecanismos para poder presentar tus documentos etcétera pero lo que dice la ley de extranjería no se cumple no hay información no te responden los correos no te dan citas y pues esto va perpetuando a que haya más personas en situación de pobreza y de que nos sigan señalando indicando de que las personas queremos vivir del estado y esto no es cierto es simplemente que no podemos acceder a a un contrato regular y que muchas veces no estamos en situación de poder tener una vida digna pues efectivamente como se ha dicho aquí la ley de extranjería es la columna vertebral de ese racismo institucional que nos somete diariamente a quienes tenemos un color de piel diferente os imagináis que después de cruzar el mar o venir en avión llegáis aquí y tenéis que estar diariamente con esa ansiedad ahora que se habla y se por fin se pone también sobre la mesa el tema de la salud mental vivir con esa ansiedad de no poder tener un contrato de no poder renovar como bien ha explicado la compañera Mabel vivir con ese miedo en el cuerpo de que te pueden detener en cualquier momento de que te pueden decir comentarios fuera de lugar comentarios racistas sin tú haber hecho absolutamente nada simplemente por preguntarte que tu nombre sea diferente al nombre al que se espera aquí en España y en Europa vivir con ese miedo en el cuerpo porque en cualquier momento te pueden decir que te van a deportar o que en cualquier momento puedes acabar en el CIE yo conozco amigas que vinieron aquí a estudiar a España como en mi caso y que acabaron siendo deportadas por el simple hecho de que no pudieron renovar el NIE ese NIE ese número de extranjero que nos somete a ese sistema racista y que en última instancia nos señala como el diferente al que se espera que actúe de otra manera en Estados Unidos a los pobres les llaman losers ¿no? perdedores pues aquí se espera de nosotros que en un país idílico donde existe la igualdad de oportunidades pues podemos prosperar y podemos ser iguales que cualquier persona de aquí y no la realidad la realidad es bien diferente la realidad es que a nosotras a las poblaciones migrantes se nos exige mucho más de lo que se exigiría a cualquier persona y se nos exige mucho más precisamente porque con la ley en la mano esa ley nos está condicionando nuestras vidas y nuestras realidades y sometiéndonos a la arbitrariedad porque es que muchas veces es la arbitrariedad de que podamos seguir viviendo aquí o de que nos expulse el propio sistema yo creo que va siendo ahora que hay un gobierno progresista el más progresista de los últimos 80 años ahora que además hay una ultraderecha envalentonada en las calles en las redes sociales que tiene muy claro cuál es su objetivo que tiene muy clara cuál es su agenda que cada día la despliega con el apoyo explícito de organizaciones políticas como el Partido Popular con el apoyo explícito del poder mediático en este país que cada día blanquea la ultraderecha lo vemos a diario ya a cara descubierta y con la connivencia también del poder económico que tiene unos intereses en que este país España que es también nuestro país aunque no hayamos nacido aquí aunque hayamos nacido aquí tengamos un nombre diferente un color de piel diferente nosotras también somos españoles y yo creo que va siendo hora de que se abra ese debate público de que se derogue por fin la ley de extranjería y sobre todo de que se ponga en valor a quienes estamos aquí construyendo también este país y que lo hagamos desde una perspectiva que no sea utilitarista porque yo en muchos espacios de izquierda por desgracia a veces caemos en esa trampa de que vemos las migraciones como algo útil es decir no, no, no oiga que un migrante Mohamed está aquí pagando sus impuestos y nos va a financiar las pensiones que por cierto acordaros de esa imagen de ese cartel infame de la ultraderecha en plena campaña de las autonómicas en Madrid y que tenía el apoyo explícito también del poder judicial que es otra de las patas de ese régimen del 78 y es una de las cosas que a mí me enfada bastante porque creo que las migraciones tienen que ser vistas desde una perspectiva de garantizar el derecho a tener derechos a todo el mundo a todo el mundo dependientemente de donde haya nacido de su nombre de su color de piel etcétera etcétera yo creo que ya va siendo hora de abrir ese debate público y aprovechar como digo que estamos teniendo que estamos viviendo un momento convulso con esa ultraderecha que está llevando a cabo una batalla cultural brutal y que si no somos capaces de reaccionar y más ahora en este contexto en el que tenemos por fortuna un gobierno progresista yo creo que mañana va a ser muy tarde y al final como siempre a nuestras espaldas a la población migrante seremos quienes pagaremos todos los platos rotos así que yo creo que va siendo hora de introducir en ese concepto que las organizaciones políticas a la izquierda del PSOE llaman como plurinacionalidad y empezar a decir que la plurinacionalidad no es solamente hablar de los catalanes y de los vascos sino empezar a introducir que una persona de origen marroquí senegalés o una persona musulmana o no musulmana de origen norteafricano de origen de origen latinoamericano que vive aquí que vive aquí aquí en España que es española también tiene el derecho de tener esos derechos garantizados y porque también construimos como digo y ya cierro ese país ese país plurinacional ese país de países en el que estamos cada día nosotras y nosotros también dentro gracias bueno esa no voy a repetir lo que como se llama esa ley o esa pesadilla es la auténtica persecución y la actuación racista del Estado español y que persigue nos persigue en concreto a los por ejemplo como menores extranjeros no acompañados porque nuestro futuro nuestro cambio de una menoría a una mayoría en condiciones con un derecho de buscar oportunidades tampoco de solucionarnos la vida es hacer una reforma no tampoco porque la derrota creo que es complicada pero por lo menos estamos reivindicando y exigiendo porque creo que es un derecho que tiene y que merece la infancia para que esté en buenas condiciones que para el bien de los menores y para el bien de España porque aquí se confunde muchísimo se habla del bien de España y de los españoles pero se olvida de muchas personas ¿no? invisibles parece porque hablamos y criticamos y señalamos a los menores extranjeros no acompañados pero a los ex menores ¿dónde se quedan? desaparecen se les lleva a Dios como dice no siguen aquí siguen las calles de Madrid donde estamos siguen sufriendo de esa ley que nos persigue yo ahora mismo estoy en trámites yo he solicitado la residencia de larga duración porque ya llevo aquí cinco años cada año pues el sufrimiento de los trámites ir a extranjería sin tener ninguna respuesta y prácticamente sin cita no tienes ningún derecho y ni siquiera ese derecho a solicitar la cita y estás aquí que tienes que levantarte a las ocho de la mañana para solicitar cita y de aquí agradezco mucho a la compañera Safia y a sus voluntarias porque hicieron una iniciativa que no sé cómo describirla pero hace mucha mucha ayuda porque la verdad ahí desde por ejemplo nuestro colectivo o muchos chavales conseguimos citas gracias a esa campaña que se llama te cedo una cita y así pues conseguimos las citas que es un derecho que tenemos porque yo creo que la mayoría de los migrantes trabajamos bueno o ni siquiera trabajamos compramos en el Mercadona o en el Carrefour y pagamos IVA con lo que compramos entonces por lo menos tendremos ese derecho no sé cuántos euros ahí van ¿no? desde cuántas compras hacemos porque tenemos necesidades naturales entonces como servicios básicos ir a solicitar el derecho ni siquiera lo tienes y te sientes pues categorizado lo que viene a ser esa ley categorizar a las personas entre los propios extranjeros ¿no? hay unos extranjeros que vienen del norte y hay otros que vienen del sur y como que la maldad nunca puede venir del norte ¿no? hay que mirar siempre al sur aquí no se fija no sé como que atragan los que vienen a hacer los como se dice en fondos buitres no acabo de entenderlo ¿no? y otra cosa que la residencia que nos entregan a nosotros como menores extranjeros no acompañados es la misma tarjeta que se llama TIE tarjeta de residencia para los jubilados alemanes e ingleses que están en Ibiza que bueno unos lo pasan bien y otros lo pasan bueno no sé cómo decirlo pero desgraciadamente es así como que al que le ocurrió ¿no? tenemos un nuevo perfil en esta sociedad como es una sociedad muy sana ¿no? porque eso estamos muchas veces culpamos a la sociedad pero muchas veces son leyes que se quedan congeladas congelados y ahí vamos a hablar de la diversidad de la integración y nos olvidamos que existen unas leyes que desemparan y dejan muy lejos a que estas personas tengan esa oportunidad de ser parte de esa sociedad de lo que nosotros pues venimos aquí pues a formar parte aquí no estamos viviendo alquilando un piso y trabajando cotizando y actualmente yo actualmente no tengo permiso de residencia sigo trabajando sigo cotizando pero no tengo derecho a la sanidad yo intentaba solicitar cita médica y no puedes solicitar la cita porque tu nie está caducado y entonces qué explicación tiene yo no me paran de cotizar y sí me paran de beneficiarme de un derecho y eso es y nada más dejo bueno aprovecho que esto es un debate y como ha salido el tema de las citas de extranjería yo quería hablar como un poquito más detenido sobre esto porque lo hemos hablado y quizá a lo mejor no sabéis un poco qué es lo que está pasando con las citas de extranjería y no es nada del otro mundo es decir imaginad vosotros mismos que tenéis se os ha caducado el DNI se os ha caducado el pasaporte y tenéis que coger cita para renovar el DNI es eso y no encontráis cita entonces como no encontráis cita os cancelan la cuenta bancaria os quitan la sanidad os despiden del trabajo porque el NII está caducado y no podéis seguir trabajando y eso es lo que pasa actualmente con las citas de extranjería entras en la página web y está colapsada 24-7 para solicitar residencia porque ya has cumplido todos los requisitos ya has conseguido el milagro de un contrato de un año el primer contrato que te dan es de un año y has conseguido el milagro gracias a Dios o quieres renovar es decir Ismael quiere renovar tiene residencia o yo quiero renovar y no hay citas cualquier trámite de extranjería no hay citas está colapsada e incluso esto es la ley la ley de extranjería la que nos aboca a estas a esta depresión constante porque mi compañera ha hablado de la salud mental y hoy es el día internacional de la salud mental y quiero también poner en ponerle nombre a la salud mental de las personas migrantes y de las personas hijas de inmigrantes que estamos desde que nacemos enfrentándonos a las instituciones es decir esa enfrentación constante y esta enfrentación al final nos nos cobra nuestra salud mental es muy es muy cansado los colectivos antirracistas estamos solas estamos solos hay una extrema derecha que no se cansa que no se no se les agota la salud mental a ellos porque porque tienen un DNI porque no no se le va el trabajo no se le va la vida en ello y hay muchas compañeras que no pueden alzar la voz por esto mismo que tienen miedo a que se les retire yo crecí con el miedo de no digas esto por a ver si nos denuncian y a ver si nos quitan los papeles ese es el miedo constante de aunque sea a un profesor aunque sea en un centro médico una violación de nuestros derechos que no se puede denunciar por si se nos vuelve en contra y al final acabamos sin un permiso de residencia y en la extrema pobreza entonces lo de las citas de extranjería seguimos igual llevamos años denunciándolo y lo que se hace es que al final hay mafias salen mafias y entonces están en Wallapop están en Facebook están en despachos de abogados vendiendo citas de extranjería lo que es un derecho o sea imaginaros que os venden una cita para ir a renovar el DNI y la podéis encontrar a 50 euros a 100 euros y a 200 euros el precio está ahí solo para renovar tu trámite o hacer un trámite de extranjería y lo que me ha comentado antes el compañero yo lancé la campaña hace dos años en redes sociales y invitaba a que la gente que tuviera un ordenador en casa pues hacer competencia a estas mafias que tienen un ordenador y están todo el rato buscando cita y si sale una pues la vendo entonces pedí que se apuntaran voluntarias y bueno pues había gente que trabajaba de noche y podía buscar citas había gente que trabajaba por la tarde y había gente que trabajaba por la mañana y nos turnamos entonces cada cita que conseguíamos se la dábamos a las personas hemos conseguido desde 2018 más de 5.000 citas en todo el país o sea más de 5.000 citas cedidas por un grupo de voluntarias que ni conozco que nos hemos organizado telemáticamente y cada una está una en Andalucía otra en el País Vasco otra en Cataluña y hemos cedido estas citas tenemos algunos poderes extras que nos ha dado Dios a nosotras y que no puede hacer el gobierno que no pueden hacer las instituciones que no pueden configurar la página web no no tenemos ningún poder simplemente ayudamos a nuestras compañeras que se ven enfrentándose a estas trabas porque el objetivo es ese es decir creo que lo tenemos muy claro todas el objetivo es que no subamos el escalón que estemos ahí siempre ¿no? y nos organizamos nosotras mismas e intentamos pues subir y con la salud mental caemos descansamos un poco y al final pues si no hay aliadas nacionales ¿no? también que nos han ayudado a buscar citas que nos ceden el voto porque también con la campaña te cedo un voto hemos conseguido votar a nivel nacional miles de personas migrantes sin derecho a voto gracias a otras que no querían votar y nos lo han cedido pues vamos avanzando un poco ¿no? pero también necesitamos esto en la política también necesitamos esto en las instituciones que la ley de extranjería que en las oficinas de extranjería se dé información se atienda dignamente a las personas porque la atención es lamentable en los ayuntamientos en las oficinas y esto al final pues la salud mental es cada día lo mismo y es muy muy cansino a acotar también a esto que una vez de que ya tenemos la cita se supone que cuando ingresas los documentos la dirección de extranjería tiene tres meses para poder resolver tu caso lo que pasa es que estos tres meses en realidad se convierten en ocho nueve diez en once meses de tal manera de que cuando ya te entregan la resolución pasados los once meses y tú quieres volver a tramitar prácticamente ni siquiera logras tener ya el documento en plástico porque cuando te entregan la resolución tienes que volver a solicitar otra cita para toma de huellas y pasado lo de las huellas otros 45 días para que te puedan entregar el NIE en plástico entonces si te entregan a los once meses de que tú has entregado la tramitación y se supone que te falta un mes solamente de validez porque nuestro permiso de residencia te dan cada año ni siquiera logras tener el siguiente NIE de forma física y así sucesivamente lo digo porque yo también he perdido el NIE y he quedado indocumentada porque mi documento no se resolvió a tiempo y para volver a ingresar de nuevo ya no cumplía con los plazos establecidos y entonces pues te quedas así llegando a este país con documentos legales con un NIE es fácilmente que lo puedas perder y de nuevo entras en la precariedad y lo que hablaron ya mis compañeras de lo que solemos pasar Pues muchas gracias yo creo que esta pregunta este punto es muy importante y yo creo que podemos estar todo el día debatiendo sobre esto porque cada quien pues ha vivido historias ha vivido momentos suyos o de amigos cercanos pues que puede estar aquí todo el día contando es un poco invitarnos a todas y a todos de ponerse al lugar del otro porque muchas veces todo nos parece como nada como no pasa nada como muchas veces es como son delincuentes o lo que sea que lo vemos día a día en el metro día a día en la renfe y por todas las partes que paran a una persona y no nos preguntamos el por qué lo han parado es el por qué es inmigrante o por qué es un delincuente muchas veces es lo que nos pasa pues por la cabeza pensar en esto bueno lo han parado yo tiro voy al trabajo y esta segregación esta discriminación es parte de este sistema que siempre denunciamos que es el sistema racista porque si permite hacer controles de identidad etnico-racial pues todos los días como si todos no tuviesen los mismos derechos aparte de ahí ya pues el racismo que se denuncia todos los días está y decimos que no hay racismo no hay racismo nos parece que eso es normal es como esta diferencia yo soy diferente de la otra persona porque soy una persona blanca o es mi país y ya está a esta gente eso invita mucho a reflexionar sobre cómo tenemos también que unirnos en esta lucha porque la lucha no es solo de los afros no es solo de los inmigrantes pero es la lucha de todo el mundo porque tal como segregan a las personas inmigrantes es así el mismo sistema como también discrimina y segrega a las mujeres a los colectivos LGBTI es esta discriminación que busca este sistema para poder segregar a la gente y tener como más poder y más fuerza por eso es súper importante esos debates que no solo hacemos estos debates para pues lloriquear contar nuestras penas pero para invitar a que cada quien pues tome parte de esta lucha y eso muchas gracias porque yo creo que también pues gracias voy a hacer también otra pregunta después de todo lo que se ha hablado lo que se ha desarrollado y preguntaría a ver si pensáis que la ultraderecha es nuestra principal amenaza porque muchas veces hablamos mencionamos la ultraderecha los discursos de la ultraderecha ¿es realmente la ultraderecha nuestra principal amenaza? bueno yo creo que ya le hemos dejado bastante claro que nuestra principal amenaza es la ley de extranjería y la ley de extranjería está apoyada por ultraderecha y no ultraderecha y que además poner también en cuestión que no solo esto nos afecta a las personas migrantes e hijas de inmigrantes sino a personas negras a personas de origen no blanco nacionales es decir nuestro compañero se enfrenta cada día a otros compañeros políticos que le ponen en duda su españolidad porque es negro es decir las personas los de la ultraderecha tienen una idea de que la España es solo blanca y si puede ser también cristiana y ya está y esto no es así es decir ya hay otra realidad España no es solo blanca entonces no solo las personas migrantes nos vemos amenazadas e hijas de inmigrantes sino también personas que son de nacionalidad española pero son racializadas entonces esto es un problema que tenemos todas y todos y la extrema derecha es una amenaza hacia nosotras porque es violenta podemos ver nuestra integridad física amenazada como también decía la compañera aquí en Madrid campan a sus anchas y en el resto del país también y en el resto de Europa señoras y señores el otro día estuve en el parlamento de Estrasburgo dando una charla y era una actividad para refugiados de refugiados y de personas migrantes y se colaron miembros de la extrema derecha francesa y empezaron a increparnos en un espacio que supuestamente es seguro que es para nosotras y no tienen ninguna vergüenza increpaciones bueno lo mismo que vemos aquí con nuestra extrema derecha pues ahí en Francia y era brutal estábamos así como todas en un espacio seguro y era como estos o sea yo no me veo capaz de meterme en una en una campaña de ellos porque sin duda no acabaría bien ahí pero ellos con total libertad venga vamos a boicotear todas las actividades antirracistas que se han organizado en el parlamento de Estrasburgo y ahí estaban y eran jóvenes eran jovencísimos y es una vergüenza tienen un discurso que acaparan a las personas jóvenes y y y esto hay que pararlo porque como bien ha dicho también Dina antes mañana será tarde la la izquierda las personas que no creen en política tampoco todos los partidos y todas las personas migrantes de origen migrante nos tenemos que unir para acabar con esta lacra que a veces es la ultraderecha pero muchas veces no es la ultraderecha y de ello depende nuestra vida y no estamos lloriqueando es decir no estamos muchas veces diciendo vais de víctimas no somos víctimas es que somos víctimas de este sistema es que no vamos de víctimas es que estos son nuestras vivencias esto es lo que nos pasa y lo tenemos que contar básicamente no 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 vamos de víctimas si esto no se cambia va va a acabar muy mal todo si como bien ha dicho Safia la principal amenaza para la población racializada migrante afronegra latinoamericana somos españoles de aquí es esa ley de extranjería efectivamente lo que pasa es que uno de los principales altavoces de esas troperías que se cometen diariamente gracias a esa ley de extranjería es la ultraderecha y esa ultraderecha no solamente como decíamos antes nos señala a nosotras a la población migrante esa ultraderecha está cuestionando derechos está cuestionando libertades y está cuestionando los propios cimientos de la democracia con lo cual nos está señalando a todos y a todas nos está interpelando a todos y a todas así que creo que el trabajo que por ejemplo está haciendo el compañero Serín solo con su presencia en la asamblea de Madrid ya está cuestionando a esa ultraderecha y a esa ley de extranjería así que gracias compañero por haber dado el paso porque siempre es muy difícil es muy difícil dar ese paso primero porque cuesta que como decía Safia dar el paso por ser migrante y por ser racializado que muchas veces no somos capaces de poder entrar en las instituciones y segundo porque a nivel personal también es un desgaste físico y mental brutal porque estar ahí cuando te están señalando cuando en otra época te podían pegar un tiro y que ahora el tiro te lo están pegando en redes sociales te están pegándote tiros judicializando la política insultándote acosándote incluso con niños menores en tu casa diariamente a través de los medios de comunicación y pese a ello estar dando la cara defendiendo los derechos de todas yo creo que es un acto heroico en los tiempos que corre por eso decían algunos no te metas en política porque al final meterse en política en estos tiempos sabes que van a ir a por ti pero no solamente a por ti van a ir a por tu hijo van a ir a por tu familia van a ir a por tus hermanos y van a intentar cuestionarte difamando fabricando información falsa manipulando la información etcétera así que yo creo que quiero que esta reflexión que tenemos hoy aquí nos sirva no solamente para entender lo que sentimos y lo que vivimos nosotras y nosotros sino sobre todo que nos haga reflexionar de que si queremos realmente defender la democracia tenemos que unirnos para acabar con ese sistema con ese sistema racista para acabar con esas leyes racistas y para que esa ultraderecha que hoy está en auge a nivel global retroceda a posiciones en pro de la libertad de la democracia y de los derechos que mucho sacrificio ha costado a mucha gente en este país y en el mundo traer las conquistas que disfrutamos hoy así que no podemos retroceder ni un solo paso y para eso os necesitamos necesitamos que que vosotros entendáis nuestra lucha y os juntéis os pongáis a nuestro lado nos deis ese altavoz para poder disputarle a la ultraderecha para poder disputarle a ese sistema y que entre todas seamos capaces de crear nuevas leyes que cuando decimos aquí que la ley de extranjería hay que derogarla si hay que derogarla pero hay que sentarse y pensar que leyes tenemos que poner en marcha que nos protejan y nos defiendan porque para eso están las leyes para protegernos y para defendernos gracias bueno desde nuestros cuerpos hemos ya sufrido agresiones insultos porque solo por ser porque somos ya somos una etiqueta ya no somos personas somos menas y tenemos unos sitios y todo el mundo lo sabe donde porque abiertamente se dice el centro de tal todos nos conocen donde estamos entonces estamos prácticamente desprotegidos a no a los discursos no solo no solamente a los discursos sino a las agresiones físicas de la ultraderecha que por supuesto se siguen organizando porque van en caza dicen de los menas y hay grupos de facebook hay grupos en instagram en whatsapp que es que son palabrotas no quiero decir aquí tal menas entonces muertas a los menas y eso se ha expresado libremente en frente de pisos donde viven niños y entonces ahí se ve que claramente esa infancia está siendo desprotegida y que quienes son los responsables que los que dieron paso a que esa ultraderecha en el nombre de la libertad de expresión y no solo de expresión de dar palizas también abiertamente sin y además esa tiene un problema muy serio no sé si decir la sociedad o decir el estado es que no actuar no solamente no actuar tirar la sociedad ¿no? debajo de la ¿cómo se dice? alfombra olvidarse porque se ha olvidado de la bomba que pusieron en en hortaleza no han pensado en eso lo que se opone para los menores y luego se cuestiona yo no aquí muchas veces en estos tipos de encuentros quieren que venga el mena a contarse que es el buen el el ángel ¿no? que como que somos buenos que somos somos niños normales la diferencia es que si Juan es un niño español de 14 años roba en el Primark no es ¿quién hace caso a Juan? como Juan y David hay un montón por España y el Ahmed o Mohamed o Abdullah se roba en el Primark ya es una noticia ya es una alarma y ya es mena da igual puede ser nacional nacido aquí pero no no importa porque ya es un producto es marketing pero desgraciadamente se usa menores no cualquier menores menores extranjeros esa es la diferencia y la diferencia entre Ahmed y Juan es que Juan está con sus padres Juan tiene DNI tiene nacionalidad y el Ahmed pues si no está está siendo desprotegido y lo sabemos porque se percibe ese rechazo y que caímos nosotros mismos caímos en prejuicios caímos en rebeldía contra las educadoras contra tal porque no sentimos esa buena acogida nos sentimos cuestionados obligados a comportarse perfectamente que Juan puede equivocar el Ahmed no entonces muchos niños siguen en su movilidad aquí creen que hacen creer que España ya es el cuando los menores extranjeros solo llegan a España y se quedan aquí no hay una manipulación en las cifras y somos convertidos en una cifra por supuesto porque ya es el mena número tal es el usuario es el participante de tal recurso y nunca somos personas entonces ahí nadie habla de que son niños que tienen derecho a reeducar si les falta algo a detectar vulnerabilidades por lo que supone el proceso migratorio o las violencias que sufrimos en las calles no solo paradas raciales y tal y yo digo yo me siento privilegiado que por las pintas volvemos a hablar de las pintas porque aquí pues tú pareces de aquí pues os quiero mucho pero ya sé y soy afortunado pero tengo amigos yo tengo compañeros yo salía de excursiones las pocas excursiones y siempre muchas veces nos teníamos que suspender la excursión y aguantar por ejemplo una vez que estuvimos en acuápolis pues ya no podríamos estar porque ya cada vez de vez en cuando viene una señora o un tal a quejarse de a la a la educadora o al educador de que diles a estos salvajes que no se tienen de tal manera diles a tal aquí aquí falta mucho falta empatía por la sociedad y falta también profesionalidad de la gente que trabaja ahí y además os recuerdo yo ya soy trabajador en el sector no y como que ese sector está hecho para la gente desesperada por los sueldos precarios y por la privatización del colectivo porque aquí aquí hablamos de centros de menores no nosotros no compartimos centros con españoles somos aislados vivimos en centros de contención de menores extranjeros no acompañados entonces son el estado o la comunidad de Madrid hace concursos y ahí las fundaciones son empresas por supuesto que lucran de una de unos niños entonces lo que va el que lo va a hacer peor al que se le da el proyecto porque el que tiene el con menor presupuesto entonces eso es menos recursos menos posibilidades y oportunidades hasta que al menor se le chantajea que si no te comportas bien no te tramito la documentación entonces y volviendo a lo que a la movilidad de estos menores muchos no no siguen como como número siguen estando aquí como que hay mil o seiscientos personas en Madrid pero muchísimos si se van a Francia se van a y su vida se hace perder porque viene ese choque no de que aquí hay una ya está es una forma de acoger ni intervenir sino de contener de controlar por obligación porque no tienen otra están obligados a proteger a estos niños pero el tema se lo hacen y ahí tenemos a que vemos que son niños son vidas que destruyen y que el propio centro nos fomenta delincuentes y no nos fomenta y eso seguro que a España le cuesta más uno en una cárcel que uno con su documentación que pueda trabajar y colaborar en la ciudadanía y así podemos pagar pagar como se dicen pensiones a nuestros abuelos y a nosotros mismos cuando seamos en la edad permitida y yo solo quiero que esa es el fundamental objetivo que tenemos y luego las desgracias que uno que desvían a las personas que puedo ser yo o puedes ser tú o cualquier persona da igual de donde sea y eso es cierto que la extrema derecha pues es un enemigo pero más allá de eso ellos llegan hasta donde el sistema lo permite y lastimosamente el sistema es la sociedad y las demás instituciones tanto gubernamentales como privadas tanto del poder judicial porque por ejemplo el cartel de Vox en Sol al que hemos denunciado y que ha criminalizado a unos menores no acompañados con fotografías falsas que ni siquiera fueron tomadas en suelo español sino de un muchacho que estaba en otro país y que fue cogida por redes de forma ilegal por cierto y sin permiso ahí por ejemplo ¿qué es lo que ha pasado? en primer lugar ha sido una noticia sensacionalista de la que se han valido los medios de comunicación para hacer para hacerse el debate entre ellos y al final el poder judicial no ha encontrado delito en ello entonces ¿qué es lo que está pasando con el poder judicial para que se pueda permitir este tipo de ataques de la extrema derecha hacia unos menores? el racismo se debe combatir tanto a nivel institucional con el cambio de las leyes porque los jueces cuando tú presentas una queja una denuncia por delito de odio ellos no reconocen un delito de odio ellos lo tienen tan normalizado porque no hay una especialidad no hay cursos a los jueces justamente en racismo para determinar qué es racismo y qué no es racismo entonces la tolerancia viene porque en las instituciones tampoco se dan clases a los mismos funcionarios de lo que es racismo y de lo que no es racismo entonces lo que tenemos que conseguir con bueno a través de los aliados que podamos tener es de que todo este tipo de talleres que se puedan dar a todos los funcionarios a los jueces a los profesores etcétera para que de esa manera haya más aliados y de que realmente se pueda tomar conciencia sobre lo que es el racismo y se dejen de cometer gracias pues muchas gracias la verdad da gusto escribir digo escucharos pues debatir sobre este tema y sobre todo pues esta parte que es una parte crucial que es una parte que muchas veces es la parte más expuesta la parte más utilizada por la extrema derecha de parte de Ismael que la verdad lo que sufren los menores que igual muchos no lo saben hay muchos menores en la calle que tienen una tarjeta de residencia pero ponen claramente no trabaja imaginaros cualquier niño o niña de aquí que no puede trabajar a los 20 años y depende de sí mismo su vida depende de él o de ella y que no puede trabajar esto es como una fábrica de delincuentes yo te tiro a la calle te buscas la vida pero imaginaros como esta persona se puede buscar la vida por eso es muy importante su presencia aquí para poder explicar todo lo que les está pasando y en este callejón que les han metido y siempre pues la derecha utilizando pues este argumento como criminalizándoles y hablado pues de tema de privilegio me ha entrado la risa porque cuando pasaron las elecciones una persona vamos de la extrema derecha que me vio por la calle me dijo que nunca un negro va a tener ningún privilegio y eso es algo que seguimos sufriendo en la calle porque yo teniendo un cargo público me sigue parando la policía para identificarme y yo creo que a Rocio Monasterio o a cualquier otro diputado de la comunidad de Madrid ni se les ocurre pararlo por eso ya vemos claramente lo que es el racismo porque ya no es una persona sin papeles ni nada es el negro lo que busca en el negro directamente y es la segunda vez que la policía me para para identificarme que es como súper llamativo quería pues dejarlo por ahí para que veamos hasta qué nivel estamos y como nos queda como media hora poco tiempo tengo aquí varias preguntas del público yo creo que voy a pasar directamente a las preguntas porque me gustaría pues haceros toda la lista de preguntas que tengo yo preparado personalmente para vosotros pero eso pasamos a las preguntas del público aquí la primera pregunta que tengo es que dicen aquí porque los racistas no califican por igual a un inglés o inglesa que a un senegalés en este caso diría directamente negro un inglés negro y un senegalés negro en mi caso para comparar y a un estadounidense que a un peruano porque no les califican iguales qué opináis sencillamente es una cuestión de lucha de clases a un estadounidense que viene aquí a vivir a trabajar no se le considera de la misma manera que a un marroquí que viene a vivir y a trabajar en España lo vemos sencillamente por ejemplo con los jugadores de fútbol o lo vemos con los fondos buitres que comentaba algunos fondos buitres son extranjeros y ni se le ocurre ni a la prensa ni a algunos políticos decir con perdón puto moro aunque venga de Oriente Medio pero claro viene aquí pero viene con el dinero y porque se le considera que forma parte de su misma clase la clase independientemente de nuestro color de piel es que formamos parte de una clase social de una clase social que solamente busca reivindicar sus derechos frente al privilegio de esa clase que nos oprime diariamente nos llamemos Mohamed o nos llamemos Juan esa creo que es la clave fundamental para poder cambiar este sistema y para que este sistema no nos señale a la clase trabajadora sea nativa o extranjera Bueno yo también quería hacer mi aportación a esta pregunta bueno yo lo he entendido como que por qué no se discrimina a un inglés y si a un senegalés basándonos en creo que la pregunta iba en por qué no se discrimina a una persona extranjera blanca y si a una persona extranjera negra y latinoamericana o mora es el racismo es el racismo es decir es el privilegio blanco y es la superioridad que tienen las personas blancas sobre las personas de color entonces también los países del sur global somos los que estamos en el punto de mira y somos los que venimos aquí a saquear los moros somos el enemigo de toda la vida y estamos también en el punto de mira de la ultraderecha lo que es moro lo que es musulmán y digo moro porque me reapropio de la palabra moro que han que han utilizado para insultarnos para denigrarnos y que no era originalmente para eso y que formamos parte de la historia de este país y formamos parte de la realidad de este país hay muchísimas personas de origen marroquí muchísimas personas musulmanas residentes en España nacidas en España que nos vemos cada día reflejados en los mensajes de la ultraderecha y de la nota ultraderecha y también quería decir que sí que es una tiene que ver también la clase la clase social pero no siempre porque también hemos visto en los partidos de fútbol cuando han fallado personas negras se les ha insultado somos un producto si lo hacemos bien somos buenos si lo hacemos mal patadita y para la calle muchas veces el racismo va acompañado de clase social pero otras veces no puede afectar a una persona negra futbolista cantante o lo que sea me parece que esta aportación era necesaria gracias bueno yo la pregunta la he entendido desde el punto de vista de la racialización ¿no? donde en España por ejemplo hay personas blancas pero no son por ejemplo tan blancas como una británica o no tan blancas como una persona norteamericana porque generalmente allá hay gente más rubia y también en otros países el otro día estuvimos en un taller también sobre antirracismo en el que conversábamos esto en el de la racialización por el color de piel porque las personas que son más blancas de piel una persona rubia por ejemplo tenemos una compañera que es rusa o de algún país que es más blanca ella dice a mí me tratan mejor no sé por qué hablan de este ella también es migrante está igual con Niel pero todas las personas españolas la tratan mejor porque piensan de que ella viene de vacaciones y ella dice yo no tengo dinero no tengo estudios he salido porque necesitaba trabajar de mi país y lo que pasa es que cuando una persona más blanca que la que vive aquí en España viene se creen que ha venido de turista se creen que tiene mejores estudios etcétera en cambio una persona que somos así morenos o que somos peor más oscuros de piel o lo que sea ya directamente nos nos etiquetan de decir esa persona no vale tanto esa persona seguramente no ha estudiado ni ha pisado la universidad esa persona es inculta esa persona no sabe y lo único que sirve es para trabajar bajo mi bajo mi mando entonces creo que es mucho la estigmatización también por el hecho de que de que país eres que te llamas si eres de latinoamérica seguramente eres de tal manera las mujeres seguramente son una ropa marina o seguramente son más yo creo que lo que ha pasado en esa sociedad a nivel global es de que cada vez ponemos más etiquetas a las personas cada vez estigmatizamos más por el hecho de su origen de color de piel o de su mal llamada raza que le dicen es simplemente eso pues muchas gracias y bueno como nos queda poco tiempo pues eso vamos con las preguntas así como non stop nos dicen aquí que en Navarra comienzan ahora a elaborar una ley contra el racismo y la xenofobia que elementos creemos que deben obligatoriamente incluirse para que sea una ley eficaz bueno yo creo que ya era hora y que el resto de España tiene que tomar ejemplo porque como bien comentaba antes mi compañera cuando vas a denunciar estas agresiones como no se recogen en ningún lado pues no hay una pena para estas personas que cometen este tipo de agresiones contra cuerpos racializados entonces yo creo que bueno pues que se debe especificar el odio hacia las personas migrantes hacia las personas racializadas y que se condene a cualquier persona que ejerza esta violencia sobre ti pues ya sea sobre una violación de tus derechos en el trabajo una no atención en la sanidad una mala atención en el colegio un profesor que por ser racializado te dice que mejor que hagas ciclos formativos y que no vayas a la universidad un profesor que te increpa por llevar jena en la mano por faltar el día del EID porque llevas velo porque no te dejan estudiar con el velo en instituciones públicas y muchas cosas más que nos afectan a nosotras por ser racializadas igual que la ley contra la violencia de género o la ley LGTBI cosas bueno actos de odio por ser lo que somos por ser personas racializadas y por ser personas migrantes creo que es muy necesario y es lo que se tiene que implementar ya para sentirnos protegidas que haya algo que nos proteja porque no hay nada podemos ir a denunciar pero se nos puede venir en nuestra contra entonces me parece que es algo muy muy necesario si se va a realizar una ley contra el racismo necesariamente tendría que ser transversal que incluya todos los aspectos de en el gobierno tanto educación como mencionaba salud trabajo justicia etcétera en los cuales y sobre todo que se cuente para la elaboración de esta ley con las personas migrantes porque por ejemplo es muy fácil que den normativas reglamentos etcétera unas personas que han estudiado sin desmerecer a toda la gente que ha hecho su especialidad en cooperación internacional en migraciones etcétera pero hay que tomar en cuenta de que ninguna persona por muchos estudios que tenga nunca va a entender y nunca va a saber nunca va a comprender cómo nos sentimos nosotros cuando sufrimos racismo en dónde sufrimos racismo en qué momento sufrimos racismo entonces creo que las personas migrantes que también hay gente muy preparada gente con licenciaturas maestrías doctorados que podrían colaborar en la elaboración de esta ley contra el racismo y que podría ser más útil en el momento de identificar por ejemplo en un reglamento en extranjería en qué momentos hay un déficit de atención o en el caso de que qué es lo que se necesita en las instituciones en los ayuntamientos por ejemplo colocar a personas racializadas para la atención de otras personas racializadas porque lo primero que nosotros vamos cuando pedimos información es que nunca van a tratar a una persona racializada igual que a una persona española por ejemplo cuando haya injusticia una persona que siente una denuncia nunca te van a tomar tu palabra al mismo nivel entonces creo que sería bueno eso que sea transversal y que necesariamente cuente con personas migrantes y racializadas preparadas para la elaboración pues muchas gracias aquí tengo dos preguntas uno que es sobre la ley de vivienda nos dicen aquí la ley de vivienda pactada con el PSOE a ver si abordara la cuestión de la infravivienda y asentamientos de población migrantes temporeros yo directamente pues diría que en este punto como ha sido una ley que se estaba negociando hace pocos días todavía no tenemos mucha información yo como político pues no me puedo pronunciar hasta recibir realmente lo que se ha pactado en esto yo esa es mi contestación que todavía no sé lo que está incluido y lo que no hasta que no decidan pues que salga esta información no sé si tenéis algo para añadir sobre este punto o no bueno yo simplemente decir que espero que esté incluida y que espero también que esté incluida incluido el racismo en las inmobiliarias que no se le niegue el alquiler de piso a una persona migrante a una persona racializada por el nombre que tenga por favor que esto es lo que está pasando y es un problema muy grande que tenemos la población migrante y con nombres raros pues gracias esto también es un punto que muchas veces nos olvidamos porque el racismo no es solo en la calle no solo es la ley de extranjería pero en este sector pues es una cosa brutal alquilar un piso teniendo un nombre como el mío o otro nombre que no es Víctor o no sé quién pues es como imposible poder alquilar un piso porque allí hay un racismo tremendo esperemos que esté incluido la otra pregunta es por qué se defiende un proceso de regular porque no se defiende un proceso de regularización de las personas migrantes en situación irregular Italia y Portugal lo han hecho esta pregunta también pues la contesto directamente porque yo creo que con el movimiento regularización ya ya hicimos esta petición ya se registró pero al final pues el SOE pues tumbó esta petición y estamos otra vez para pedirlo ya tenemos el borrador lo digo como político ya tenemos el borrador para presentarlo y para ello necesitamos que no sea una bandera nuestra pero que sea una demanda de la sociedad civil que sea una demanda de los colectivos porque para nosotros todo lo que se está viviendo los inmigrantes que están trabajando en el campo que muchos son personas sin papeles en los sectores del trabajo doméstico que muchísima gente también allí trabajan bastantes horas y son personas sin papeles todo eso es un sector es un agujero que hay que regular y lo que queremos es demostrar a nuestros socios del gobierno que nosotros somos de la parte de la mayoría de la gente hay que regularizar a la gente para que todo el mundo pueda trabajar legalmente en este país y no solo esto porque hemos pasado una crisis mundial y yo creo que con solo esta crisis que hemos pasado sin nada más pues se debería de regularizar a la gente para darles esta oportunidad de poder trabajar como todo el mundo y solo esa era la información que quería dar sobre esto estamos que tenemos el borrador y que lo queremos presentar en breve tenemos también pendiente el tema de la aplicación del reglamento para los menores que estamos presionando y si es políticamente ya sabemos que gobernamos pero tenemos una parte como muy pequeña en el gobierno todas estas competencias lo tienen nuestros otros socios y desde nuestra parte estamos presionando para que para que esto pues pase para que haya esta regularización no sé si queréis añadir algo también sobre esto sí quería acotar de que evidentemente el año pasado en el mes de agosto se presentó la PNL para la regularización ya de todas las personas migrantes puesto que como ha mencionado en la pregunta se ha realizado en Italia en Portugal y en otros países de Europa por lo de la emergencia social en España de acuerdo a las personas que han ido a la reunión de regularización ya nos comentan de que España ha dicho que no a la regularización porque la Unión Europea les prohibía literalmente sin embargo después de hacerse la consulta al Parlamento Europeo a través de Cira Arrego en el cual se preguntó de que si evidentemente era que la Unión Europea rechazaba la regularización ya esto fue desmentido a España indicando de que más bien ellos habían dado la autorización para que en la Unión Europea se pueda regularizar a todos entonces en España nos han mentido y no han aprobado porque no ha habido voluntad política por lo tanto nosotros seguimos de nuevo reestructurando y ver de qué manera podemos optar a la regularización ya puesto de que este es un dictamen del Parlamento Europeo y claro trabajando también hemos tenido algunas conversaciones desde la organizaciones migrantes con el compañero Serín que también es portavoz del sindicato y por eso es que lo consideramos un compañero más bueno eso bueno nos queda muy poco tiempo y antes de terminar pues como lo hemos mencionado varias veces y Ismael lo ha vuelto a mencionar pues en una de sus intervenciones hablando de libertad de expresión porque también mediáticamente pues es una parte de los medios de comunicación que fomentan o favorecen muchas muchas cosas y yo en el tema de los medios de comunicación quería preguntaros a ver cómo podemos exigir o digo exigir y lograr tener una propia voz donde se donde se habla por nosotros pero que exigimos nuestra propia voz para pues hablar por nosotros mismos para que no hablen por nosotros cómo podemos lograr esto decía antes que en España hay un problema gravísimo respecto a la concepción que tenemos de la democracia y en parte tiene mucho que ver con el papel que juegan los medios de comunicación determinados medios de comunicación también hay que decirlo porque esos determinados medios de comunicación están trabajando con una agenda propia al servicio de unos intereses de la oligarquía al servicio de ese poder político de ese poder empresarial y se sirven de esos intereses para poner en marcha su propia agenda su propia agenda e incluso como decíamos antes usando el poder judicial para conseguir sus objetivos yo creo que en los tiempos que corren es fundamental que la población migrante tengamos voz propia para denunciar sobre todo todo ese discurso fake todo ese discurso de bulos que atenta contra nosotros y contra nosotras y sobre todo ser capaces de entender que no es una cosa personal no es que vayan a por ti o a por mí a nivel personal sino que lo hacen porque estamos cuestionando sus propios privilegios y como ven que sus privilegios se están cuestionando y se van a acabar porque estamos viendo que ese régimen del 78 cada día está más en descomposición ellos reaccionan defendiéndose y se defienden atacándonos yo creo que los medios de comunicación van a seguir desplegando su propia agenda y el problema es que cada vez más la gente ya no traga todos esos discursos ya cada vez más es difícil moldear a la gente moldearle su opinión y lo vemos diariamente por ejemplo en las redes sociales ya cada vez más la gente es consciente del papel que juega Ana Rosa del papel que juega a Vicente Vallés del papel que se le exige a una televisión pública aquí en Madrid o la televisión radiotelevisión española y que cada vez más ellos van a cara descubierta ya no se esconden para defender sus propios privilegios y ya no se esconden para cuestionar determinadas cosas que tienen mucho que ver al final con derechos con el derecho a la vivienda por ejemplo ahora que se ha puesto en marcha la ley de vivienda vemos diariamente como nos acosan periodísticamente hablando diciendo que el problema es la ocupación el problema no es la ocupación el problema que tiene la inmensa mayoría de este país es que no nos podemos permitir los precios abusivos del alquiler y punto ya está los jóvenes no nos podemos emancipar y con los salarios que existen es imposible acceder a una vivienda digna y lo vemos también pues con otros temas siempre intentan buscar posicionar un tema o una agenda que no tiene nada que ver muchas veces con la realidad pero que les permite desplegar en horas puntas y en los debates políticos matutinos pues esa agenda reaccionaria y esa agenda que va en contra de nuestros derechos o de nuestros futuros derechos porque muchas veces intentan que no se pueda hablar de un derecho creando un problema social una alarma social como comentaba Ismael en relación a temas que tienen que ver fundamentalmente con la precariedad y con nuestros derechos bueno yo creo que se nos ha acabado el tiempo solo os quería pues pedir que lancemos un mensaje a los políticos a los partidos políticos para esta lucha que es el antiracismo que les diría a los políticos y a los partidos políticos y a la sociedad civil así brevemente para cerrar bueno yo les diría que incluyeran el antiracismo real en la política que no queremos postureo que que queremos que se acerque cada un cada país europeo a la realidad de su país que aquí hay que incluir al al pueblo gitano hay que incluir al pueblo moro hay que incluir a la población china hay que incluir a la población latinoamericana de había yala es decir que nos acerquemos a nuestra realidad y que en base a ello hagamos políticas reales y que puedan acceder y contemos con ellos en espacios de de decisiones que no sólo valgamos para charlas o para momentos específicos de temas específicos no queremos una diversidad real es decir que haya personas negras hablando del cambio climático que haya personas moras hablando de del feminismo no que haya personas racializadas en en todos los ámbitos y en todas las instituciones políticas y eso ese es el mensaje que quería lanzarles espero que les guste totalmente de acuerdo con Safia y justamente para que para la población que se encuentra en Madrid me gustaría hacer una invitación en ese involucrarse y no sólo un postureo como ustedes saben el día de 12 que ya es mañana pasados es es el 12 de octubre en España llamado día nacional de la hispanidad bueno nosotros no estamos de acuerdo con eso puesto que la que la hispanidad es una falacia inventada por la historia de los que han vencido de los que han saqueado etcétera para esto nosotros las personas de la viella y también las personas de África estamos realizando actividades desde la asamblea descolonicémonos 12 de octubre nada que celebrar actividades aquí en Madrid el día 11 mañana lunes 11 a las 6 y media hasta las 9 y media vamos a estar en la plaza Colón realizando diferentes ceremonias ancestrales indígenas de 5 pueblos entre los cuales estarán los mayas quechua aymara y también de los compañeros de la amazonía también tendremos una algunas performance y música de nuestro país para reivindicar nuestras culturas así que les invitamos a que puedan participar a todas las personas que se encuentren en Madrid también el día 12 vamos a estar desde las 5 de la tarde desde Sol vamos a hacer un pasacalle con más de 20 fraternidades de danzas folclóricas y diferentes grupos y también compañeros aliados tanto de ecologistas tanto compañeros del colectivo LGTBI y demás otras organizaciones que quieran acompañarnos estaremos desde las 5 hasta las 7 de Sol hasta la plaza Nelson Mandela la quimera y ahí posteriormente realizaremos lectura de manifiesto en 10 idiomas originarios y otro tipo también de actividades así que les invitamos a participar de esas actividades el mensaje el mensaje es que vienen a por nosotros a por nosotras pero no solamente a por nosotras la población migrante la comunidad racializada sino que vienen a por todos nosotros y nosotras vienen a quitarnos derechos vienen a quitarnos libertades a restringirnos esas conquistas que han llevado mucho tiempo y mucho sacrificio y por tanto esta lucha tiene que ser de ambos tiene que ser una lucha conjunta como decía el 15M que nos tienen nos quieren en soledad pero nos tendrán en común tenemos que ser capaces de pensar en lo común y defendamos juntos y juntas lo común y defendamos esos derechos y defendamos en última instancia la democracia porque creo que van a por la democracia quieren quitarnos derechos y libertades y por eso creo que nos tienen que encontrar enfrente organizados y organizadas y peleando desde todos los espacios y desde todos los planos político legislativo mediático y sobre todo ideológico y ahí nos encontrarán a todos y a todas defendiendo nuestros derechos gracias y muchas gracias por aguantarnos y nada que solamente gracias por asistir eso lo primero y un mensaje para el Estado Español no sé no tengo alguien en concreto porque yo creo que es un es una ideología es una idea que ahí va comiendo cabezas y pensamientos de la gente entonces hay que hacer si ellos hacen unas políticas racistas hay que hacer unas políticas contrarias que benefician al bienestar de esta sociedad y no convertir y colaborar que la sociedad española sea una sociedad tóxica donde solo valen unos y otros sobran tenemos que valer todas y todos y por lo que podemos ofrecer y lo que podemos dar y el resto no importa ¿sabe? porque para los que hacen cosas irregulares para algo está el servicio de las fuerzas del Estado que a mí yo les veo en todas partes y pregunto qué hacen en sus vidas ¿sabe? porque no sé hay muchas cosas interesantes que entretenerse que ir a por unos 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 niños mira yo quiero la verdad que quiero ¿cómo se dice? curar una fobia que tengo a la policía porque es que tienen mala suerte con nosotros porque solamente nos hemos encontrado en malos momentos en pruebas de detección de edad en una detención a la llegada porque no es una acogida si te pasas ahí en el calabozo un día y si te pillan fin de semana pues lo tienes mal hasta el lunes que sales al centro entonces queremos acercarnos y que veamos que la policía también es una institución que proteja a las personas y no que proteja personas de otras ¿no? que eso parece entonces y nada más que esperanza y yo tengo esperanza y os contagio y nada más muchas gracias pues nada que muchas gracias solo recordar que el antiracismo no es una lucha contra el blanco es un movimiento de lucha que revendica la igualdad derechos para todo el mundo para que las personas tengan los mismos derechos como decía Negro Bay estas manos manchadas de sangre enganchados en alambre son las mismas que te abrazan así que sin ningún rencor esta lucha es la lucha de todos y unidas y unidos pues podemos acabar con eso muchas gracias gracias